Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de Elementor Pro. Vamos a trabajar con imágenes, ¿vale? Vamos a ver todas las formas que hay de trabajar con imágenes con Elementor para que sepas cómo utilizarlas y, bueno, de qué forma se pueden utilizar porque hay muchas maneras de trabajar con imágenes. Y, bueno, una de las primeras formas en las que podemos trabajar con imágenes es a través de los fondos, ¿vale? Los fondos de las secciones, los fondos de cualquier widget, realmente. Si yo añado una caja, ¿vale? Una nueva caja de estructura dentro de Elementor, vamos a poder trabajar directamente con el fondo de esta caja, ¿vale? Voy a meter dentro también un texto para que veáis cómo se comporta. Vamos a pegar aquí este texto. Y entonces, esta caja que la contiene, ¿de acuerdo? Vamos a poder darle estilo. Y dentro del estilo tenemos la posibilidad de meter una imagen, ¿de acuerdo? En el caso de las secciones tenemos dos opciones. Tenemos lo que es el fondo, ¿vale? Que es el fondo principal. Desde aquí podemos insertar cualquier imagen. La seleccionamos y le damos a insertar medio. Y de esta manera tendremos una imagen de fondo. Esta imagen de fondo se puede comportar de varias maneras y por eso aquí a la izquierda tenemos diferentes opciones. La primera de ellas es posición, ¿de acuerdo? Por defecto, la imagen va a tener el tamaño que tiene la imagen normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ocupa lo que tienes que ocupar dependiendo de su tamaño. Y por eso podemos moverla en el centro izquierda, arriba a la derecha, pues dependiendo de su posición. Tened cuidado con el tamaño de la imagen. Si colocamos, por ejemplo, una imagen vertical, por ejemplo, como en este caso, fijaos lo que ocurre, ¿vale? Porque, claro, al tener un tamaño demasiado estrecho, lo que ocurre es que se va repitiendo a lo largo de esta caja. Y de esta manera podremos decirle dónde queremos que comience a repetirse. En el caso de que no queramos que se repita la imagen a lo largo del fondo, tenemos aquí la opción repetir y le podemos decir que no se repita. Tenemos varias opciones. Podemos decirle que se repita en los dos ejes, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si esta caja, por ejemplo, fuera más alta, vamos a darle más altura para que lo veáis, se repite tanto por arriba, a ver si lo veis así mejor, así. Se repite tanto por arriba como por abajo como por los lados, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer aquí en este caso, pues por ejemplo, sería decirle que no queremos repetir, ¿vale? También podríamos decirle que solamente se repita en el eje X o que solamente se repita en el eje Y, con lo cual, pues quedarían los lados vacíos, ¿de acuerdo? Así que tened cuidado con lo que es el tamaño original de la imagen o la proporción, mejor dicho. En este caso podemos decirle que no se repita y entonces tendríamos una sola copia, digamos, de la imagen como fondo. Pero por suerte para nosotros tenemos la opción de tamaño que nos permite, pues, ajustarlo a la caja. Básicamente, las opciones importantes son, por un lado, abarcar, que lo que hace es coger el ancho de la imagen y ajustarlo al ancho de tu caja, aunque no se esté viendo todo su alto. Es decir, por aquí habría más imagen y por aquí abajo habría más imagen, pero lo que hace es estirarla para que se ajuste, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos esta imagen, entonces imaginaos que la vamos escalando, haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que los bordes laterales tocan, ¿vale? Con los laterales de la caja. En este sentido, si la caja, evidentemente, en este sentido, si la caja, evidentemente, pues imaginaos que no es muy alta, que es algo así, claro, como la imagen es súper alta, pues lo que hace básicamente es perder imagen por arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Eso es abarcar. Luego la otra opción que tenemos es contiene, que lo que hace básicamente es ajustar la imagen al alto de la caja, es decir, para que se vea completamente, ¿vale? Y toma como referencia el alto de la caja, ¿vale? Así lo tenemos. Y por último, tenemos el tamaño personalizado, donde podemos decirle aquí, pues, cuánto queremos que ocupe, ¿vale? Lo normal, pues, suele ser en porcentaje o lo que queramos. Imaginaos que queremos que ocupe la mitad, por ejemplo, ¿no? Pues le podemos decir aquí en porcentaje 50% del ancho y yo que sé, después podríamos decirle en la posición, pues, centro o derecha, imaginaos, y entonces se quedaría así, ¿de acuerdo? Imaginaos que, por ejemplo, a este texto de aquí, en su colocación, que ya estuvimos viendo cómo funciona la colocación, le decimos que tenga también un ancho personalizado, por ejemplo, del 50% o incluso menos, por ejemplo, y entonces tendríamos algo de este tipo, ¿vale? Fijaos que no tenemos más que una sola caja, no estoy utilizando columnas, estoy utilizando una sola caja contenedora que tiene una imagen a su derecha y a su izquierda tiene un texto que ocupa el 50%, ¿de acuerdo? De esta manera podemos jugar, pues, bastante con las posiciones de las imágenes y demás. Vale, otra cosa que os quiero explicar y para eso voy a cambiar esta posición personalizada, voy a dejarlo en abarcar para que nos coja todo el ancho, no repetir y, pues, centro, centro, por ejemplo, ¿vale? Igual incluso hasta cambio la imagen, que esta se ve muy mal porque, claro, es muy poco ancha, esa imagen es muy poco ancha y no se ve muy bien, vamos a poner, por ejemplo, esta. Y otra forma que tenemos de trabajar, por ejemplo, es esta opción que pone adjunto, ¿vale? La opción de adjunto, tened cuidado porque no se puede cambiar cuando estemos en diferentes versiones, en la versión móvil, etcétera. Las demás cosas, sí, yo puedo decirle cuando estemos en versión móvil, pues, tenga otro ancho, etcétera, u otra posición, pero en cuanto a la parte de adjunto, solamente tiene una posición para siempre, ¿vale? Tenemos dos opciones. La opción por defecto es la opción de desplazamiento, es decir, se desplaza a la vez que nosotros haciendo scroll, y la opción de fijo, lo que hace, como veis, es que se mantiene fija, ¿vale? Y lo que hacemos es scroll con el contenido, pero se queda como si fuera el fondo de la página web, ¿vale? Voy a colocar este texto de color blanco para que lo veamos un poco mejor porque no se ve nada. Y ahora os voy a enseñar otras opciones que tiene, por ejemplo, en el caso de las secciones, porque hemos visto aquí lo que tenemos como fondo, pero fijaos como las secciones tienen también otro elemento que se llama capa de fondo, que es una segunda capa, ¿vale? Una segunda capa, que puede ser de color o de imagen, que se pone sobre ese primer fondo, ¿de acuerdo? Es decir, primero estaría el fondo y después la capa de fondo. Si hacemos clic aquí en capa de fondo, hacemos clic aquí en este botoncito, podemos meter varias cosas. Podemos meter un color que se superponga sobre la imagen o podríamos meter otra imagen, ¿de acuerdo? Si elegimos aquí, por ejemplo, otra imagen, voy a coger, por ejemplo, esta imagen de aquí, le voy a dar a insertar, y fijaos como se está viendo aquí un poco con transparencia. Eso es porque tenemos la opción aquí de opacidad donde podemos decirle que se vea más o menos. Fijaos lo que podemos hacer aquí. Aquí tenemos las mismas opciones que antes. Es decir, yo podría decirle, por ejemplo, repetir, no repetir, para que no se repita. En posición, por ejemplo, le podría decir centro a la derecha. Y fijaos qué composición tenemos aquí, simplemente, sin utilizar columnas ni nada de eso, simplemente utilizando las dos capas de fondo, poniendo una imagen sobre otra. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos permite mezclar imágenes y demás. De hecho, fijaos como aquí tenemos los modos de fusión, al igual que en Photoshop, donde podemos decirle cómo queremos que se comporte, si es el modo multiplicar, ya sabéis, eliminando los colores blancos, oscureciendo la imagen, modo pantalla, que hace un poquito lo contrario, eliminando la parte negra. Y bueno, tenemos diferentes tipos de fusión, ¿vale? Para poder mezclar la imagen con el fondo, ¿vale? Además, al ser imágenes, al igual que veremos luego con las imágenes sueltas, también tenemos la posibilidad de los filtros, ¿de acuerdo? Es decir, si hacemos clic aquí en este botón de filtros CSS, tenemos unos cuantos filtros para las imágenes muy chulos. Empezamos, por ejemplo, con el difuminado, donde podemos desenfocar la imagen, como estáis viendo. Podemos, por ejemplo, cambiarle el brillo, ¿veis? Tenemos un mini Photoshop aquí dentro, ¿vale? Jugar con el contraste, con la saturación, por ejemplo, para poner la imagen en blanco y negro, o incluso ir cambiándole y variándole los tonos de color, ¿de acuerdo? Tenemos, ya os digo, un mini Photoshop dentro de Elementor. Incluso que sepáis que todos los ajustes de imagen, en ese sentido, tienen también el modo al pasar el cursor. Es decir, yo me puedo poner en esta capa de fondo, le doy al pasar el cursor, cambio sus filtros CSS, por ejemplo, a saturación mínima, y de esta manera, cuando paso el cursor, ¿veis? Cuando paso el cursor sobre la caja, pues se pone en modo blanco y negro, porque le he bajado la saturación, ¿vale? Es decir, podemos jugar bastante con el tema de los fondos, ¿de acuerdo? Con el tema de los fondos. Muy bien, vale, pues creo que hasta aquí la explicación de los fondos, más o menos para que veáis cómo funciona. Voy a eliminar esta caja, y vamos a trabajar ahora con otra de las cosas que podemos hacer con imágenes, que es precisamente poner una imagen, ¿vale? Poner una imagen como tal. Voy a hacer otra sección, vamos a poner, por ejemplo, pues tres columnas, ¿vale? Para hacer un poco el ejemplo, y vamos a añadir un widget de imagen, ¿vale? El widget de imagen, este widget que tenemos aquí, simplemente lo arrastramos, y vamos a tener diferentes formas de jugar con esto, ¿vale? Esta imagen puede pertenecer a varias cosas, por un lado puede ser una imagen que nosotros carguemos manualmente, evidentemente, al igual que en los fondos, podemos hacer clic y seleccionar una imagen, y la insertamos, no tenemos ningún problema, pero también podría ser que nosotros metamos una imagen, por ejemplo aquí dentro, y la información se coja de manera dinámica, ¿vale? Podemos hacer clic en las etiquetas dinámicas, y elegir aquí, pues de forma dinámica, pues algún campo, ¿vale? Imagen destacada, o lo que queramos, ¿vale? O cualquier campo que tengamos como campo personalizado. Por cierto, recordad que no solo podemos aplicar imágenes a fondos, ¿vale? También tenemos la posibilidad de meterlo a una columna concreta, ¿de acuerdo? Podemos decir estilo, podemos venir aquí, y podríamos meter una imagen de fondo dentro de lo que es la propia columna, ¿veis? Con sus ajustes, como hemos visto antes, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia de utilizar una imagen de fondo en una caja, una columna, o utilizar una imagen aquí? Pues evidentemente que si la queremos de fondo, se nos va a permitir meter luego contenido dentro, ¿veis? Sin embargo, en los otros casos, como tenemos una imagen que ocupa el espacio, pues esta es la diferencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo tenerla como fondo, ¿vale? Que tenerla como un elemento directamente, ¿vale? Y bueno, siguiendo con un poquito las propiedades de las imágenes, lo primero que tenemos es el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen no es exactamente el tamaño al que se está mostrando, ¿vale? Quiero que entendáis esto. El tamaño de la imagen es realmente la versión de tu imagen que se está cargando. Es decir, ya sabéis, y si habéis visto el curso básico de WordPress, donde estuvimos hablando acerca de que cada vez que subes una imagen a WordPress, se generan automáticamente diferentes tamaños. Tanto por el propio WordPress, que nos genera los tres tamaños principales, que si vais a ajustes medios, tendríamos aquí los diferentes tamaños, es decir, cada vez que yo subo una imagen a WordPress, se me genera una de 300, otra de 600 y otra de 1920, ¿vale? De diferentes tamaños. Pero aparte también, pues por tener WooCommerce, se generan nuevos tamaños, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son versiones de tu imagen, ¿de acuerdo? Pero no significa que tenga que ocupar eso. Es decir, yo, por ejemplo, puedo insertar una imagen, vamos a insertar una imagen aquí abajo, por ejemplo, para que lo veáis mejor. Voy a coger una imagen que en principio, por ejemplo, pues pueda ser grande. Por ejemplo, esta de aquí, pues 1128 píxeles, ¿de acuerdo? Es una imagen, pues bastante grandecita. Sin embargo, aquí en tamaño de imagen, yo le puedo decir, no, no, me vas a coger thumbnail, ¿vale? Y entonces me está cogiendo el tamaño de la miniatura. Por defecto me lo está poniendo así, 300 por 300, pero yo, en el estilo de la imagen, yo le puedo decir que la imagen tenga un ancho X, un ancho grande, ¿veis? O sea, una cosa es el tamaño al que yo muestro la imagen y otra cosa es qué tamaño tiene originalmente esa imagen. Si yo quito el ancho, se pone el ancho que realmente tiene la imagen, que es este de 300 por 300, ¿de acuerdo? En el caso de los thumbnails, ya sabéis que son miniaturas y se recortan, se quedan cuadradas, pero tendríamos otros tamaños. Por ejemplo, yo que sé, podemos coger este que tiene medium large o medium, por ejemplo, está de 600, ¿vale? Son 600 por 600, pero no la recorta, ¿vale? Ya que aquí no está la opción de recortar marcada, ¿vale? Entonces esta imagen tiene 600 píxeles de ancho, pero bueno, a mí me puede apetecer verla en ancho completo, que ocupe toda su anchura. Por eso tenemos que jugar muchas veces con contenido y con estilo, ¿de acuerdo? Lo mejor para vuestra página web es que la imagen nunca sea más grande de lo que necesitas. Es decir, voy a quitar esta caja. Si, por ejemplo, yo voy a mostrar estas imágenes aquí, de esta manera, no tiene ningún sentido que mi imagen esté siendo la de 1920 píxeles de ancho. No tiene sentido que utilice este tamaño porque jamás se va a ver a ese tamaño, ¿de acuerdo? Estamos, digamos, gastando recursos, haciendo que la web vaya más lenta, que tarde más en cargar esta imagen, para algo innecesario. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí, por ejemplo, con una imagen igual de 600, pues me sobraría. Veis que no se aprecia ningún cambio, pero sin embargo, la imagen está ocupando mucho menos porque es la versión de la imagen más pequeña. Así que así, pues estaremos utilizando una imagen más pequeñita y la web, pues iría bastante mejor, ¿de acuerdo? Así que tened cuidado, ¿vale? No es lo mismo aquí el tamaño de la imagen original que estáis usando que el tamaño al que se muestra, ¿de acuerdo? De hecho, en ocasiones, pues igual no te importa... Yo qué sé, yo aquí tengo una caja que igual en full width, en lo que es, imaginaos, la página web en su modo escritorio, pues ocupa mucho, ¿no? Bueno, aquí no es full width del todo, pero imaginaos que es full width, ¿vale? En 1920 píxeles. Bueno, pues igual, aquí yo puedo meter una imagen y en vez de meter la de 1920, pues digo, bueno, pues voy a meter la de 768, que es mucho menor de tamaño, fijaos como no me lo llena, pero en estilo le digo, mira, pues me vas a ocupar el ancho completo, 100%, y bueno, tampoco se ve excesivamente mal, ¿vale? Tampoco estamos, digamos, distorsionándola demasiado. Bueno, igual me he pasado con 768 hasta 1920, hay bastante. Pero ya me entendéis que eso tampoco es tan malo, si se ven un poquito peor, pero bueno, pues la web va a ir más o menos fluida. El problema es al revés, el problema es cuando hacemos cosas innecesarias, ¿no? Y aquí dentro metemos una imagen de 1920, pues no tiene ningún puñetero sentido, ¿vale? Así que tened cuidado con eso de los tamaños, ¿vale? Y bueno, en cuanto a los tamaños, tendríamos una cosa más, que es el tamaño personalizado. Bueno, tamaño completo cogería la imagen original, ¿vale? En todo su esplendor. Y tamaño personalizado es una cosa muy curiosa dentro de Elementor, una cosa bastante guay. ¿Por qué? Porque tamaño personalizado nos permite meter aquí, pues, el tamaño que nosotros queramos, en plan, yo qué sé, voy a hacer un tamaño ridículo, en plan, por ejemplo, 100 por 300, es decir, que sea vertical, ¿vale? Imaginaos. Le doy a aplicar, y fijaos lo que me hace, ¿vale? Me hace este recorte, pero en este caso se está recortando de verdad, es decir, la imagen realmente ocupa lo que pongo aquí, ¿vale? Si yo aquí le pongo por lo que sea, no, quiero que mida 456 por 456, y le doy a aplicar, realmente, aquí dentro se está renderizando una imagen de ese tamaño, ¿vale? Tal cual. Así que, bueno, esto es una opción bastante buena, la verdad, porque... Y a mí me gusta utilizarla, porque realmente le pongo a la imagen el tamaño que necesita, porque sí, a ver, con la biblioteca de medios, más o menos, con los ajustes que tenemos de medios, pues, más o menos podemos ir jugando con ciertas cosas, pero hay veces, ya sabéis, que necesitamos poner una imagen de un tamaño específico, e igual no tengo más que una que es un poco más grande, o tengo otra que es un poco más pequeña, y desde esta opción de aquí puedo ponerle exactamente el tamaño que yo quiera. Así que en ese sentido está bastante bien. Luego tenemos las opciones de alineación, ¿vale? Aquí no estáis viendo porque la imagen ocupa todo el ancho de su caja, pero voy a hacerla un poquito más pequeñita, voy a hacerle que ocupe un poquito menos, ahí la tenemos, y entonces, bueno, pues podríamos jugar con alineación, ¿no? Izquierda, centro, derecha, no tiene mal misterio, ¿vale? Esta parte de aquí. Voy a volver a quitarle las opciones de estilo. Y luego, bueno, tendríamos dos opciones, leyenda y enlace. Todas las imágenes de WordPress tienen diferentes parámetros, ¿vale? Ya las veis aquí, podéis gestionarlas también desde la propia biblioteca de medios, haciendo clic en una imagen, tendríamos, bueno, pues aquí todas las opciones. Tenemos por un lado el título principal, que es este de aquí, que, bueno, por defecto a mí este me ha cogido el nombre de la imagen. Tenemos un texto alternativo en el que deberíamos describir cómo es la imagen, porque este texto alternativo aparece cuando la imagen, por lo que sea, no está cargando, o si, por ejemplo, hay alguien invidente, a un ciego, que utiliza un lector digital para que le vaya leyendo lo que ve en una página web, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí habría que describir algo, ¿vale? Yo siempre suelo poner el ejemplo de que si estamos viendo un cuadro, el famoso cuadro de la última cena, pues igual en el título, pues habría que poner el nombre del cuadro, en plan la última cena, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿vale? Si queréis. Y en el texto alternativo pondríamos, pues, un cuadro donde se ven a un grupo de personas cenando, ¿vale? Por ejemplo, o un grupo de personas, o los apóstoles, o lo que queréis poner. Pero es un texto descriptivo, para que alguien que no puede ver, pues entienda lo que se ve en la imagen, ¿de acuerdo? Es un poquito la diferencia que suelo hacer yo entre título y texto alternativo, ¿vale? Luego tendríamos una leyenda, que la leyenda es, pues, un texto que aparece debajo de la imagen, cuando, si así lo queremos, ahora es justo lo que os iba a explicar, y luego tenemos una descripción, pues, un poquito más para el tema SEO, un poquito para el tema interno nuestro, incluso, ¿vale? Una descripción de la propia imagen. Vamos a hacer la prueba con la propia imagen que tenemos, ¿de acuerdo? Esta misma, por ejemplo. Yo voy a hacer clic aquí, y aquí a la derecha tenemos también los parámetros, y una cosa, estos parámetros se quedan en la propia imagen, para siempre, ¿de acuerdo? Para siempre. Es decir, son propiedades de la imagen, no de la imagen en este contexto que estamos ahora, sino para siempre, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, Stonehenge, así, Stonehenge. Texto alternativo, pues, bueno, pues, monumento de piedra de miles de años, ¿vale? Lo que sea. Y en la leyenda, ¿vale? Vamos a poner aquí otro texto de leyenda, para que lo veáis ahora donde aparece, ¿de acuerdo? Incluso aquí tendríamos, pues, pequeña descripción sobre la fotografía, ¿vale? Vamos a rellenar un poquito estos datos, para que veáis un poquito cómo va el tema. Entonces, yo, eh, edito este medio, lo inserto, o hago lo que yo quiera, y ahora, eh, por ejemplo, podría decirle aquí en leyenda que apareciera algo, por ejemplo, leyenda de adjunto, te coge automáticamente el texto que hemos puesto de leyenda, lo estáis viendo aquí, ¿no? Otro texto de leyenda, ¿vale? Pero podríamos elegir otra cosa, podemos elegir leyenda personalizada, y le podemos decir, oye, mira, pues, la leyenda personalizada, aquí lo que me coja es qué. Y aquí dentro, pues, podríamos elegir varias cosas, yo que sé, la URL, bueno, diferentes opciones, ¿vale? O incluso, si no ponemos nada, podemos aquí poner una leyenda nuestra personalizada para este momento concreto, ¿de acuerdo? Podríamos jugar con eso. Y lo siguiente que tenemos es el enlace. Las imágenes pueden estar enlazadas. Esto ya lo hemos visto en WordPress realmente, pero bueno, un pequeño repaso. Podemos no tener ningún enlace. Podemos tener un enlace al archivo de medios. Esto significa que cuando haga clic me lleva a la propia imagen en sí. Normalmente lo que hacemos es enlazar a la propia imagen original, con lo cual estamos viendo la imagen en su máximo esplendor, más grande, y se nos abre esta caja de luz, este Lightbox, que configuramos, de hecho, en las primeras lecciones, desde los ajustes del sitio, ¿vale? Entonces, este es el Lightbox y funcionará siempre que tengamos activado, pues, tanto en el enlace al archivo de medios como la caja de luz, ¿vale? Podríamos decirle que no. Entonces, hacemos clic y lo que hace sería abrirnos la imagen en una pestaña nueva, ¿de acuerdo? El JPG no lo veo yo bien, normalmente, pues, si enlazamos a la imagen, pues, que salga el Lightbox, ¿no? O por defecto, que es si tenemos los ajustes, en los ajustes activado el Lightbox. Y el otro enlace que tenemos es URL personalizada. La URL personalizada es ponerle un enlace a esta imagen, es decir, que vaya a cualquier página de tu sitio web o a cualquier página que tú le pongas aquí. Haces clic en la imagen y te lleva directamente a ese sitio. Recordad que los enlaces también tienen sus propias propiedades y opciones de enlace, como, por ejemplo, abrir una nueva ventana, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, en principio, nada más con respecto a los contenidos o los ajustes de una imagen. Evidentemente, tenemos las opciones de estilo, que, bueno, es un poquito lo que hemos visto ya antes. Algunas cosas obvias, como, por ejemplo, el radio del borde o cosas así. Pero lo más importante no deja de ser, pues, los ajustes de ancho y de ancho máximo y de alto, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí la posibilidad de controlarlo mediante el alto, mediante el ancho de la imagen. Veis aquí que podemos incluso hasta deformarla. Y una cosa interesante que es el ancho máximo. El ancho máximo es algo muy interesante porque nos permite que, bueno, pues que una imagen no se haga demasiado grande. Imaginaos que pongo aquí, por ejemplo, un ancho máximo de 500 píxeles, ¿vale? Este es el ancho máximo. Y voy a combinar esto con un porcentaje de ancho normal, ¿vale? Le voy a decir que ocupe el 100%. Bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, esta imagen, ahora mismo yo le estoy diciendo que ocupe el 100% de su contenedor, de esta caja, de esta columna, ¿vale? Pero, además, le estoy diciendo que como ancho máximo ocupe 500. ¿Qué significa eso? Que si por lo que sea esta columna fuera más grande, va a llegar un punto, ¿veis? En el que ya no se hace más grande, ¿vale? Le estoy limitando su ancho máximo. Porque, claro, en la versión responsive, cuando hagamos móvil, pues esto puede que lo vayamos variando, que las columnas vayan cambiando, lo que sea. Entonces, bueno, yo le digo, mira, pues por defecto vas a ocupar el 100%. Cuando estés en el móvil se verá así, siempre que se va a ver así, 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 así. Pero si por lo que sea llegamos a la versión de escritorio y vamos a jugar con las columnas y vamos a hacer esto más grande o lo que sea, pues le digo, oye, de aquí no te pases, ¿vale? Bueno, hay diferentes casos en los que os podéis usar, pero bueno, para que entendáis un poquito la diferencia entre ancho y ancho máximo. ¿Qué más cosas podemos hacer con las imágenes? Las imágenes nos permiten también tener galerías de fotos, es decir, una galería completa con varias fotos, ¿vale? Para ello tenemos varios widgets. Si ponemos aquí Gallery, pues tenemos, bueno, este es de un add-on, pero en este caso los dos de Elementor Pro son este, Galería Básica y Gallery. El más completo es Gallery, ¿vale? Y tiene, pues bueno, bastantes opciones interesantes, bastante chulas. Por ejemplo, podríamos coger la información de un campo de galería de Brazos Caston Fields, por ejemplo, o de Jet Engine, que veremos en el curso de Jet Engine. Y aquí, pues también teníamos la opción de meter las imágenes nosotros a mano. Podemos aquí elegir varias imágenes, por ejemplo, pues estas seis, y las insertamos. Tenemos aquí la posibilidad de añadir o editar la leyenda de cada una para esta galería. Y, pues una vez que aparezcan aquí, pues podemos jugar con su layout, ¿vale? Por defecto, todas las galerías, cuando haces clic en un elemento, se abre su Lightbox, ¿vale? Se abre su imagen original. Si es grande, pues es grande. Si es vertical, es vertical. Vemos la original. Pero ya veis que lo que es la propia galería, lo que está utilizando son miniaturas recortadas, ¿para qué? Pues para que quede más o menos bonito, ¿no? Un diseño así, pues un poco parecido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí de opciones? Bueno, pues lo primero es el orden, ¿vale? Un orden por defecto de la propia galería. O si no, orden random, que es decir, que cada vez que recarguemos la página, pues el orden de las fotos cambiará. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes tipos de layout para mostrarlas. Por ejemplo, en gris sería esto que estáis viendo, en columnas, básicamente. Entonces, aquí manejamos, por ejemplo, el número de columnas, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, tres columnas. Fijaos cómo aparecen. Podemos manejar el espaciado y tal entre ellas. Vais a ver... Ya estáis viendo ahí. Se controla a la vez el espaciado vertical que lo horizontal, lo cual está muy bien. Y luego tenemos otro tipo de layouts, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, Justify, que lo que hacemos es que las imágenes, digamos, sigan teniendo su proporción original, ¿vale? Y eso solo se va a ir encajando de esta manera. Y podemos ir cambiando la altura de cada fila, ¿vale? Para que se vaya ajustando, ¿veis aquí? Claro, yo le estoy diciendo, oye, pues cada fila va a tener 443 píxeles. Entonces, él, haciendo sus cálculos, pues va encajando las fotos un poco como puede, ¿no? Está bastante bonito. Y luego tenemos el Masonry, que es un poquito rollo Pinterest o no sé cómo llamarlo. Bueno, donde también se respeta la proporción original de las imágenes y las va encajando, ¿vale? Las va encajando una al lado de la otra, como estáis viendo por aquí. Así que, bueno, es una galería bastante interesante. Y, de hecho, yo es la que más utilizo, ¿vale? Por cierto, podéis enlazar, igual que antes, al archivo, al media file o a custom URL, donde podemos poner una URL personalizada para cuando hacemos clic en cualquier imagen, ¿vale? Por último, tendríamos el tamaño de la imagen. Aquí ya sabéis de qué va la cosa, lo acabo de explicar. Entonces, aquí tened cuidado porque le estamos poniendo exactamente el tamaño que queremos que tenga, ¿vale? Voy a dejar la galería en modo, no sé, en modo grid de momento, ¿vale? Por cierto, en el caso del grid, podemos también cambiar este aspecto que tiene la miniatura, ¿vale? Aquí están como un poquito, pues, cuatro tercios, bueno, tres, tres medios realmente que está puesto aquí. Pero podríamos decirle, oye, no, mira, les quiero cuadradas. Entonces le damos a 1, 1 y nos hace miniaturas cuadradas. O si por lo que sea son todas fotos más o menos verticales, pues le diría, pues, 9, 16. Y entonces me deja todas las fotos más o menos verticales, que igual para este caso nos viene hasta mejor. Y más o menos esos son sus ajustes. Fijaos como si paso por encima, hay como una especie de capa de color negro. Eso es esto que pone aquí, overlay, que simplemente podemos activar o desactivar. E incluso, fíjate, podemos hacer que no solamente se vea una capa de color así negro, sino que salga, por ejemplo, el título de la imagen, ¿vale? O la descripción o lo que tengamos puesto. Bueno, estas imágenes no las tengo yo configuradas con cosas. Títulos sí tendrán, ¿vale? Mira, esta es la que hemos puesto antes de la última cena, ¿vale? Entonces, bueno, pues también está chulo esta opción de overlay, ¿vale? Una cosa muy importante del gallery, porque esto sí que es una cosa curiosa. Podemos decirle que esto sea un objeto de una sola galería o de múltiples galerías. Ojo, es decir, podemos crear aquí, pues, por ejemplo, una galería. Esta primera puede ser equipo, ¿vale? Con personas. Podemos meter aquí, pues, diferentes imágenes. Se crean aquí esta galería de equipo. Y ahora podemos hacer otras galerías. Y ahora, si fijaos cómo arriba se nos va creando, pues, como una especie de filtros, ¿vale? De menú. Está súper chulo. La verdad es que esto para las galerías de fotos a mí me parece fenomenal, ¿no? Y está muy guay. Pues permite, pues, filtrar en tiempo real. Vamos a meter aquí otra galería, por ejemplo. Ahí la tendríamos. Y fijaos cómo desde aquí podemos seguir cambiando. ¿Veis? Si se cambia en tiempo real podemos ver todas, equipo o paisajes. Esto, por ejemplo, para un portfolio, para cosas así, pues, puede estar bastante chulo. Y, además, permite que sean etiquetas dinámicas. En el sentido de que podemos coger dinámicamente, pues, bueno, pues, los valores de una galería de Custom Fills o de JetEngine, por ejemplo, ¿vale? Y luego, bueno, como siempre tenéis, bueno, pues, los aspectos de estilo, ¿no? Pues, este mismo Overlight del que estamos hablando, pues, podemos cambiar el color o que sea más o menos opaco. Cambiar cosas acerca del texto que aparece aquí, del título, descripción, lo que tengamos. Filter Bar, incluso para estos botoncitos de aquí arriba de los filtros, pues, para cambiarle un poquito, pues, como queremos que se vean. Incluso el color. Pues, cuando estemos en Hover, pues, el pointer va a ser de color morado y va a ser, pues, así de ancho. Entonces, ¿veis? Tenemos aquí, pues, la posibilidad de ir modificando eso, ¿no? Y, bueno, en principio, estas son las formas principales que tenemos de trabajar con imágenes. Evidentemente, todo esto lo podéis aplicar a muchos objetos, a cualquier cosa. Podéis poner, imaginaos que yo voy a hacer una cosa un poco rara, que es coger un formulario. Yo meto aquí un formulario de contacto, un widget de formulario, y el propio widget de formulario también va a tener opciones de fondo, pero van a estar siempre en la pestaña avanzado. Es decir, cuando un widget no tenga opciones de meter una imagen o lo que sea, siempre vais a poder acudir a fondo, ¿vale? Que está dentro de avanzado, y aquí dentro podríais meter imagen de fondo a cualquier widget, incluido, por ejemplo, pues, un formulario, ¿vale? O sea, cuando queráis que un elemento, incluso un encabezado, un texto, este, por ejemplo, este texto, yo quiero que tenga un fondo, evidentemente podríais haceros una sección interior y jugar con eso, o con una caja, pero que existe la posibilidad de que hagáis clic directamente en un encabezado, y aunque aquí veáis que no tiene fondo, podemos ir avanzado, fondo, ¿vale? Y esto siempre lo vais a tener disponible en todos los widgets de Elementor, ¿vale? De esta manera, pues, bueno, cualquier elemento, digamos que puede tener potencialmente un fondo, ¿no? Da igual cual sea, como veis aquí. Normalmente, si queremos que se vea, pues tendremos que jugar con el relleno de este título para poder jugar con el fondo, ¿no? Y aquí tendréis las opciones de siempre, ¿vale? Las de repetir, no repetir, tamaño abarcar, por ejemplo, y adjunto, pues, fijo, por ejemplo, ¿veis? Y tenemos esta pequeña cabecera sin utilizar ni siquiera columnas ni nada, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta lección de las imágenes. Sí, se pueden hacer más cosas con imágenes, evidentemente hay otro tipo de widgets. Tenemos el call to action, bueno, ahí ya iréis descubriendo, pues, más widgets de Elementor, pero bueno, más o menos todos funcionan parecido a lo que estoy yo enseñando aquí. Y sobre todo, ya sabéis que a mí lo que me gusta enseñar es un poquito cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y que vuestro cerebro ahí ya desbloquee, ¿no? Esas pequeñas barreras de aprendizaje. Y después lo que es el descubrir, pues, diferentes widgets, que hay un call to action, que hay un carrusel de imágenes, pues, eso más o menos, pues, ya lo iréis descubriendo a lo largo, pues, de diferentes cursos y diferentes proyectos que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Así que nada más, yo os animo a que practiquéis y que intentéis ver, pues, todos los widgets que tenemos de imagen. Además del propio de imagen, como veis aquí, pues, tenemos el widget de galería, tenemos el widget de portfolio, también para trabajar con imágenes, tenemos el widget de slides, que nos permite, pues, tener un slider, por ejemplo, para trabajar tanto con texto como con imágenes de fondo, ¿vale? En cada uno de los elementos. Tenemos un widget de media carrusel, como os decía, aquí, pues, que es una especie de slider, pero de imágenes, ¿vale? Cuando queráis hacer un slider, pero solamente de imágenes, tenemos que utilizar este de media carrusel, ¿vale? Tenemos el widget de cuadro con imagen, que es como el de imágenes, es como este que hemos puesto aquí antes de las imágenes, pero es imagen más un cuadro de texto, es decir, yo meto este widget y, además de una imagen, debajo tenemos dos textos, de hecho, un encabezado y un texto descriptivo. Pero el funcionamiento de todas estas cosas, ya sabéis, en cuanto os encontréis con una imagen, va a ser un poquito, pues, lo mismo que acabamos de explicar. Nada más, aquí os dejo practicando con las imágenes, un saludito y hasta pronto.